¿Te acuerdas lo que me dijiste sobre Rolando? Sí, pero... Mira, tranquilízate, Rosa, ¿quién soy yo para estarte dando consejos? No, 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 todo lo contrario. Es que ya va a ser hora de la comida y quiero saber si me puedes acompañar a verlo. ¿A dónde? A verlo, porque yo le voy a sacar ese dinero, cueste lo que me cueste. ¿Pero qué no ibas a traer el itacate que te dio Jenny ayer? Chata, estoy prevenido. ¿Qué tal si no te gusta? Te voy pidiendo algo, mi reina, hombre. ¿Y tú crees que es buena idea? Allá van a comer todos los taxistas. Luego van a estar hablando y diciendo que nos vieron juntos y bla... Si lo sabe Dios, que lo sepa el mundo, chata. ¿Qué tenemos que perder? Bueno. Entonces te veo en cinco minutos. Aquí te espero, mi amor. Mi reina, mi chata adorada. ¿Qué es aquí? Rolando, como no has querido contestarme, tuve que venir hasta acá. Ya te dije que César no se puede quedar sin estudio. Oye, yo no voy a tratar de hacer eso porque ya hay demasiada gente. ¿No te da vergüenza? No, no me da vergüenza. Y la verdad, no puedo esperar más. Me necesitas dar el dinero para la escuela de tus hijos. Vuelve la burra al trigo. Échale, échale, échale. Pues sí, porque tenemos que arreglar este asunto hoy mismo. Muy bien, lo vamos a arreglar. Está bueno. Pero no adelanta la gente. Órale, vámonos. Déjame comer en paz. Vámonos. ¡Ay, joder! ¿Usted no le va a hablar así a Rosaura? ¿Y esta quién le invitó a la fiesta? ¿Que nunca lo enseñaron a respetar a su mujer? Este asunto es el de la señora y yo. No, respete, por favor. ¿Con qué cinismo me dice respete, por favor? Cuando esta mujer le dio los mejores años de su vida y le crió a sus dos hijos. Bárbara, por favor. No, no, no. Cálmate, por favor. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué le cayó, compadre? Con que esta es la famosísima pollita. ¿Y usted quién es? Ay, no me digas. Contrataste a una mandadera para que viniera a hablar con mi cachetitos. No. De ninguna manera. La señora vino aquí a acompañarme porque es mi amiga para que resolvamos el asunto del dinero de la escuela de sus hijos. Dale con... Ya te dije. No, señor. Aquí vamos a aclarar esto porque un hombre de verdad no abandona a su familia y a su esposa su suerte. ¿Usted qué sabe? Mi Rolando ha cumplido con todo lo que tiene que cumplir. Lo que pasa es que esta señora... No te pongas a su altura tampoco, hombre. Lo que quieres es que caigas en su juego. Señoras y señores, miren, les voy a presentar aquí al gavilán pollero. ¡Un aplauso, por favor! ¡Apláudanle! Miren aquí a este galanazo que dejó un matrimonio de más de 20 años para irse a vivir con una niña que podría ser su hija. Bárbara, por favor. No, Rosa... ¡Mira, vieja arhuendera! ¡Mejor le para aquí! ¡Le para de una buena vez a hablar de lo que no sabe! Para su información, mi Rolando se enamoró de mí cuando se estaba separando de esta señora. Yo no le quité el marido a nadie. Oye, yo soy una mujer decente. ¡Todos ustedes lo saben! ¡No, no, no, no! ¡No se me pasen de tarifa! ¡Vos la de chata! ¡Pan! ¡No, señor! Yo quiero aclarar las cosas de una buena vez para que se lo sepan todos. Rolando ahora tiene otras obligaciones porque ahora yo soy su mujer. ¡Sí! Además, cuando ésta le dé el divorcio, nos vamos a casar. ¡Sí, señora! Mi cachetitos y yo nos vamos a casar por todas las de la ley. ¡No, para esas que me iré! ¡Cállese! ¡Tax! Pues por la iglesia, como se debe, jamás, porque ante los ojos de Dios el divorcio no existe. ¡Guelte, bajo, vuelte! ¡Guelte! ¡Ya vámonos, Bárbara, por favor! ¡No, no! Vamos a aclarar esto de una buena vez porque usted puede tener a las amantes que se le dé la gana y mantenerlas, pero no puede dejar sin dinero en colegiatura a sus hijos. Bueno, ¿qué? Ya le enseñaste la lección, también. Vamos, chata. No, si yo todavía no como. ¡Ah, muy bien! Pues si le es que sea gusto comer delante de todos, aguantando la vergüenza. Pues yo no, ahí nos vemos. ¡Rolando! Usted no se va de aquí hasta que le dé a mi amiga el dinero que le prometió para la colegiatura de sus hijos. Dile que le baje el cueste y más vale que... ¡Por favor, Bárbara, por favor! ¿Quiere salir de aquí? ¡Ándele! El dinero me da el dinero de la colegiatura de sus hijos. ¿O quiere que le hable a una abogada, vida mía, para que le recuerde cuáles son sus obligaciones? Miranda Pinto se llama que fue responsable. No, Bárbara, por favor, no te das cuenta del escándalo que estamos armando y amámonos por lo que más... Sí, ya lárgate de una buena vez y déjanos en paz. Rosaura, no puedo creer lo que me estás diciendo, por favor. Debería de darle vergüenza una mujer a su edad armando un escándalo de secundaria al padre de sus hijos. ¡No! ¡Ora, tú vas a ver! ¡Dónde la gana, Rosaura! ¡Dale, duro! ¡Ándale! ¡Dale, duro! ¡Dale! ¡Dale, duro! ¡Dale, duro! ¡Dale, duro! ¡Dale, duro! ¡Dale, duro! Se ve buenísima. Está buenísima. Cachetitos, siéntate. Siéntate, cachetitos. Pruébala. A ver, abre la boca. ¡No! 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 Pues, si te quieres casar, primero aprende a cocinar, porque esa sopa que te estás comiendo la hice yo. No puedo dar lo que se me robó. Para volver a amar, debo sentir que vivo y no andar huyendo. Para poderte dar lo que un día fue mío y hoy ya no lo encuentro. Hoy solo busco pedazos de lo que... y y .